¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre y arroba odiabaldía es mi apellido y mi user en todas las redes y hoy estoy demasiado feliz más feliz que Kanye West si pudiera clonarse porque desde que abrí el blog subí más de 1500 suscriptores es lo más rápido que he subido de algo en mi vida excepto de peso a una mordidita cuando vengo a otro y estuve pensando en qué tema iba a tocar en mi primer blog que en verdad es el segundo en verdad es el primero pero en verdad es el segundo porque el primero fue el de las... y estaba pensando y pensando por día pero algo se metía en mi camino siempre las redes sociales esas malditas asesinas de sueños y de metas por cumplir que te retraen más de la vida que World of Warcraft ¿no te pasa que te propones una meta en el momento o de la nada se te ocurre una idea buenísima y sacas el celular para escribirla y en eso me puse a pensar en verdad cuánto tiempo perdemos al día metidos en Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, HQ, Messenger y todas esas mierdas que en verdad si por lo menos nos sirvieran para algo si en verdad nos ayudaran a alcanzar nuestros sueños o aprender cosas nuevas pero no, no, no la usamos para estar viendo la vida ajena para ver videos de gente cayéndose y para andar viendo vlogs estúpidos y para andar viendo vlogs estúpidos el otro día escuché una frase así como esta generación tiene en su mano un dispositivo que le da acceso instantáneo a toda la información y conocimiento humano del universo lo uso para subir fotos de comida y ver vidas de gato nunca soltamos el celular y ya parece que fuera parte del retrogrado empieza un minuto hay gente que deja de vivir por estar metido todo el día en las redes sociales gente que sufre trastornos de ansiedad reales por no llegar a los likes y que se la pasa todo el día gente que piensa que es mejor que tú solo porque tiene más seguidores no, 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 sé que un posgrado en neurocirugía pediátrica para salvar a un montón de niños de bajos recursos oh my god, dude háblame cuando tengas 200 mil followers como yo en Instagram estoy súper bautada gente que gasta un billete comprando followers, likes, hasta comentarios compras gente que finge que lo patrocinan marcas solamente para verse importando gracias a Raba Louis Vuitton por esta cartera que me regalaste por ser vacunada gracias guitarras la cuerda feliz por la guitarra que me regalaste por ser popular gracias arroba dios por el aire que me regalas por ser popular está muy mal vivir tu vida en base a tus redes sociales y a tus seguidores y a tus likes y no en base a tus valores humanos que es lo que de verdad importa te hacen distraer las redes sociales si te acercan a la gente que está lejos pero te alejan de la gente que está cerca por eso mi amor quiero que te cases conmigo dame un segundo que me acaban de poner un comento en Instagram que no se quien es ah que lori, tu soy como de estúpido ay ¿que? ah, vete a la vez está científicamente comprobado que las redes sociales causan adicción y ya no solo afectan a la gente joven de como usted no deja ese celular y conviven con tu familia si, soy el papa bueno, en verdad, soy 4 drogadores de salud, estoy súper bauta entonces que te propongo que hagas el ejercicio de de verdad forzarte a no revisar el celular cada dos segundos yo lo he intentado por ejemplo cuando voy a un paseo cool trato de dejar el celular en la habitación y cuando bajo a la piscina o a la playa o lo que sea me llevo solamente una cámara de fotos para recordar el momento así de verdad vas a empezar a vivir la vida a disfrutar el momento a menos que el resto de la gente si lleve el celular definitivamente tenemos que hacer la prueba y limitar el tiempo que le dedicamos a las redes sociales si no... siiii, por fin descubrí la solución para eliminar el cáncer del SIDA y a Ricardo Arjona del mundo hay un gatito claro hay un gatito así que hagamos el esfuerzo tratemos de limitar el tiempo que le dedicamos a las redes sociales solo revisemos las redes sociales cuando es necesario y no cuando estamos reunidos con familia o con amigos no hay nada peor que estar hablando y que alguien dependiente al sirve obviamente hay que reconocer que las redes sociales también traen cosas buenas pero si te alejan del mundo real le dan voz a personas tan odiosas, discriminadoras y malas que deberían tener legalmente prohibido usar internet por mas que parezca lo contrario las redes sociales te hacen menos social y en muchos casos deberían llamarse redes antisociales recuerden suscribirse en el botón que esta aquí abajo y seguir comentando lo que quieres que haga ya obviamente ganó hacer un eat it or wear it con el señor la menor de quien te ve ya pronto lo hacemos si tienes alguna sugerencia de alguna comida super asquerosa para usar o la que abajo los amo con todo mi corazón les agradezco demasiado el apoyo que me han dado comparte si te gusto y dale like si te gusta la pizza dale like si respiras dale retweet si eres un ser vivo jajaja jajaja también chao intenta demostra la superioridad intenta demostra la superioridad mmồi gt�iente que piensa uffque estupido soy un super empecil ¡Suscríbete al canal!